¿Cómo están, chicas? No las escuché. ¿Cómo están? Bien. Yo estoy sumamente contenta de estar aquí. Muy, muy emocionada. Y me sobran los motivos para que eso sea así. Estoy aquí presente en un gran evento, donde cientos de mujeres de todo el país vinieron aquí para aprender, para compartir, pero sobre todo para construir puentes. Yo me siento muy feliz de estar aquí, porque hace siete años descubrí en Movimiento Ciudadano mi casa. Descubrí un movimiento que me ha dado grandes oportunidades en mi vida. Yo llegué a Movimiento soñando que iba a cambiar el mundo, que iba a hacer muchas cosas para que la realidad fuera distinta. Y llegué y descubrí que no era tan fácil, que era sumamente complejo, que no basta con soñar, que también hay que luchar y que hay que trabajar para que esos sueños se puedan convertir en realidad. Pero una de las cosas que he aprendido en estos años es que es fundamental que las mujeres seamos aliadas. Es que es fundamental que las mujeres hagamos equipo y nos tendamos la mano para trabajar. porque la realidad para cada una de nosotras no ha sido fácil. Solo volvieron a ver su vida y vean en cuantos momentos han sido violentadas. En México, todos los días, un millón y medio de mujeres son acosadas en la calle. En México, nosotras, las mujeres, solo por ser mujeres ganamos 20% menos que los hombres, por el mismo trabajo. En México, es más, en esta sala, tres de cada cuatro de nosotras hemos experimentado algún tipo de violencia. Casi la mitad, el 41% de nosotras, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado o vamos a experimentar algún tipo de violencia sexual. De las que estamos aquí, algunas, algunas no van a poder seguir contando su historia, porque lamentablemente México es el país más violento de Latinoamérica para las mujeres. En este día van a morir asesinadas, porque no son muertas, son asesinadas, nueve mujeres por cuestiones de género en México. Y yo pregunto, ¿ese es el México que queremos? ¿Ese es el México en el que soñamos? ¿En el que la desigualdad se percibe en cada lugar? ¿En el que la violencia se experimenta en cada rincón? ¿En el que a todas nos llega de alguna forma u otra este México que nos duele? Ese es el México que yo quiero cambiar y estoy segura que es el México que ustedes también quieren cambiar. Pero ¿saben qué? La fuerza de la mujer es increíble. Solas podemos hacer grandes cosas. ¿Cuántas cosas han hecho ustedes? Sacar adelante a su familia, alcanzar sus metas, luchar muy duro, enfrentarse a la violencia, enfrentarse a la discriminación, enfrentarse a la rudeza y a la crudeza de este México. Y lo han logrado. Ahora imagínense lo que podríamos lograr si nos unimos a trabajar. La fuerza de las Mujeres Unidas es imparable. A mí me gustaría que después de esta tarde, de esta mañana en la que escuchemos grandes experiencias de mujeres a las que respetamos y admiramos mucho, como Rigoberta Menchú, y muchas de las que están aquí presentes, nos llevemos una clara idea de que México nos necesita. Nos necesita haciendo lo correcto desde nuestras trincheras, pero nos necesita unidas, haciendo equipo entre nosotras. Y también invitando a los hombres a ser nuestros mejores aliados. Que este simposio nos dé las herramientas para seguir soñando, pero sobre todo para seguir luchando, luchando como niñas. Y pues bueno, vamos a comenzar los trabajos y siendo, nos ponemos de pie todas y todos, y siendo las 10.46 de este 27 de marzo de 2019, doy la inauguración a los trabajos de los desafíos de las mujeres en América Latina por el bien de nosotras, por el bien de México y por el bien del mundo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Aplausos. 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 Aplausos.